10 10 Repite conmigo 10 Bien 10 11 11 Repite conmigo 11 Bien 11 12 12 Repite conmigo 12 Bien 12 13 13 Repite conmigo 13 Bien 13 14 14 Repite conmigo 14 Bien 14 15 15 Repite conmigo 15 Bien 15 16 16 Repite conmigo 16 Bien 16 17 17 17 Repite conmigo 17 Bien 17 18 18 18 Repite conmigo 18 Bien 18 19 19 19 Repite conmigo 19 19 19 20 20 20 Repite conmigo 20 Repite conmigo Bien 20 20 17 18 18 19 20 Lo has hecho bien 年 20 20 20 20 22 24 Gracias por ver el video.